La primera valoración que quiero hacer es el doble sentimiento que tengo en el día de hoy. El primero de ellos es de un grandísimo agradecimiento al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber decidido depositar en mí su confianza para gestionar la cartera de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Y el segundo de ellos es un sentimiento de máxima responsabilidad con este proyecto político de gobierno de la Junta de Castilla y León que se inicia en unas circunstancias bastante distintas a las que han venido ocupando la gestión de los gobiernos anteriores de la Junta de Castilla y León que nos ha de animar a todos los que estamos en el Consejo de Gobierno a tener una importante altura de miras y que nuestro horizonte siempre sea Castilla y León por encima de cualquier dificultad o obstáculo que podamos encontrarnos en el camino. Con ese doble objetivo en el día de hoy, con esa doble sensación o sentimientos en el que yo creo que arranca una legislatura que se presenta tan compleja como apasionante con ese reto de afrontar la mejora de la vida de los castellanos y leoneses. ¿Y qué prioridades concretas? Bueno, lo primero, evidentemente, como saben, la Consejería de Presidencia ahora mismo ha tenido, digamos, una división en dos apartados. Lo primero yo creo que va a ser clarificar bien exactamente las cuestiones de las que vamos a tener que ocuparnos en cada una de las partes y a partir de ahí, como las administraciones son administraciones vivas igual que quiero agradecer el trabajo intenso que ha hecho José Antonio de Santiago Juárez y todo su equipo, que creo que ha sido magnífico, al frente de la Consejería de Presidencia evidentemente hay temas vivos que hay que abordar de modo inmediato. Tendré posibilidad de hablar con quien fue consejero de la Presidencia en la novena legislatura de modo inmediato también para conocer aquellas cuestiones que son más urgentes abordar y sobre todo mantener los primeros encuentros con los responsables de los sindicatos también con los secretarios generales, con los delegados territoriales como primeras reuniones que tengo previsto hacer ya la próxima semana.